Esta es una invitación a nuestro concierto en el Festival Medieval de Valdivia, 13, 14 y 15 de septiembre. El concierto será el sábado 14 de septiembre a las 18 horas en el Teatro Municipal Lord Cochrane de la Ciudad Austral de Valdivia. Todos los que quieran participar deben inscribirse en entradachow21.com Entradachow21.com Son los últimos cupos para el concierto.